La Escuela República de Nicaragua ha sido de las primeras en confirmar casos de dengue entre sus alumnos. En sus primeros reportes hay tres niños y siete niñas, entre pacientes confirmados y sospechosos. Llevamos cinco casos confirmados y tenemos también cinco casos sospechosos. ¿Y la situación de salud de esos niños? Bueno, los niños están en una condición estable, hasta donde entendemos ahorita nadie ha sido ingresado, están en casa. La preocupación no escapa a los padres. Algunos confirman que sus hijos ya han dado positivo a dengue y que han redoblado medidas para evitar más contagios. Por lo menos la mía casi siempre llega picada, entonces yo normalmente ocupo repelente, pero sí mi hijo mayor en el instituto se contagió de dengue y sí lo tuve un poco mal. ¿Hace cuánto? Hace como un mes y medio, antes de que el rebrote se diera más fuerte. ¿En qué centro educativo estudiaba él? En el INTI, en el técnico industrial. Los maestros aseguran que han tenido jornadas de limpieza para eliminar criaderos desampudos. Nos hemos auxiliado de la alcaldía municipal para hacer actividades de corta de monte, también para hacer actividades de limpieza. Hemos recogido basura, hemos limpiado canaletas, hemos limpiado techo. La alerta roja por dengue ha llevado a centros educativos como la Escuela República de Nicaragua a tomar medidas más allá de la eliminación de criaderos desampudos. Se les ha autorizado a aquellos padres que han solicitado que sus niños vengan con pan, incluso hay grados completos como parvularia, que han solicitado que se les autorice que los niños vengan con pan mientras dure esta emergencia por el dengue. Las autoridades de este centro educativo aseguran que también han instruido a los maestros para que trasladen indicaciones a los padres en aras de aumentar la vigilancia con los niños ante cualquier síntoma, así como elevar las medidas en casa para prevenir más contagios de dengue. Para El Noticiero, Raquel Carrera.